muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y vamos a red a cosechar las hortalizas que en el episodio anterior termine el vídeo sin cosecharlas pero bueno no pasa nada ya sea antes o después y encima con la y con la lluvia encima además 3 tomates espirituales me imagino que bueno un plantón de tomate y otro de daikon así es hemos plantado un plantón de tomate si ya tenemos plantón nuevo hemos cosechado y hemos sembrado y si en el capítulo anterior pasaron muchas cosas como los ensayos con ayane y que ya llegué al suficiente nivel de carisma para pasar tiempo con anaco ahora en cuanto a carisma soy persuasivo por lo cual necesitaba para así me pasar así mejorar el vínculo con anaco y si tanto de dima como un anaco sí que necesitan ciertos niveles de carisma aunque sigo opinando que debieron haber colocado más bien expresividad pero bueno cosas de traductores y si en conocimiento soy informado en coraje soy fiable en diligencia soy tenaz y en comprensión soy generoso todo equilibrado y en cuanto a los vínculos sociales que no los he visto loco usuarios de personas que intentan resolver los asesinatos de inaba y ahí entre ellos está yosuke chie y yukiko el mago todo el mundo sabe que sabe que yosuke es el hijo del gerente del yunest de inaba hijo del gerente de yunest de inaba yosuke hanamura la sacerdotisa yukiko amagi a yukiko se le da falta la cocina al igual que fuka y casualmente también son de la arcana de la sacerdotisa será coincidencia ryotaro dojima tu tío te ha contado una promesa que le hizo a su mujer la que él solo se encargaría del café chie satanaka chie está entrenando para ser más fuerte me encanta las películas de kung fu y suele practicar sus movimientos jeje esas chicas de seguro energía les sobra bastante nana kodoyima tu prima está triste porque su padre no vuelve a casa pues sí está casi todo ocupado con los crímenes y cosas por el estilo el zorro te ha dado las gracias por cumplir los deseos de lema compañero del balón dice que parece que a dice que no se le dan bien las mujeres bueno es un poco tosco la verdad madre joven de la templaza rango 3 el marido de eri está fuera del país por motivos laborales están trabajando en el extranjero madre de uno de los niños de la guardería ayane matsunaga ayane se siente presionada por su acta actuación toca una banda sinfónica los ensayos son los lunes, miércoles, martes y jueves o no sé si miércoles o martes pero bueno el bufón Toru Adachi parece que una señora mayor persigue a Adachi este men Mari, Mari te ha dicho que tiene una amnesia del arcano del Aion una carta dorada y el de Adachi es como una carta normalita a pesar de pertenecer a un arcano diferente un arcano alternativo, mejor dicho el cual tiene el mismo número que el loco y Mari le interesa ver el mundo exterior y bueno eso sería todo ahora voy a ver el canal de medianoche hace tiempo que no veía los vínculos sociales, no los resumía es medianoche la niebla se ha sentado y ahora es el momento de la verdad está vacío no parece que no aparece nadie en el canal de medianoche ahora que han rescatado a Kanji parece que han frustrado los planes del asesino ahorita que caigo pude haberlo ido a rescatar a Kanji en los días lluviosos porque hay sombras que solo aparecen durante la lluvia mientras en la calle comercial ahora cubierta de niebla bueno aparte que podría pasar tiempo con algunos vínculos sociales pero bueno bien empieza lo que bien acaba otra vez parece una figura un hombre domingo 5 hoy no tienes clases ahora solo queda que Kanji esperar a que Kanji se recupere que deberías de hacer hoy vamos a ver si podré comprar en la tienda vamos a ver que nos tiene el bueno de Tanaka aquí llega Tanaka en directo para vosotros hola hola les doy la bienvenida a los increíbles productos de Tanaka cumplimos tus deseos los increíbles artículos de Tanaka el programa en directo de compras a distancia de la tele garantía de total satisfacción a precios ajustados a continuación los productos que les ofrecemos estos tres días el primer lugar Jinji Fudoshi atártelas para mejorar tu vitalidad madre mía menos una maravilla y comida para adelgazar y dos comidas para adelgazar como de regalo por la compra de Jinji Fudoshi al módico precio de 11.800 yenes y en segundo lugar otro producto fantástico trucha de inaba un plato combinado de pescado fresco además mouse one bar dos mouse one bar bueno bueno vamos a ver mmm lote trucha de inaba vamos a comprar trucha trucha que se no sé por qué me va mal bueno trucha de inaba y listo increíble hemos acostado las existencias muchas gracias por vuestra participación en el programa de hoy la oferta de hoy ha llegado a su fin pero el domingo que viene volveremos con otra oferta de tres días hasta la próxima en el mismo canal y bueno apagamos la tele y ahora sí a leer vamos a priorizar la lectura vamos a leer detective bruja aunque podría no vamos a leer prioridades prioridades empiezas a leer ups una tediosa novela romántica sobre una chica en su primer día de clases que aparecen en un en su primer día de clases en un pueblo nuevo aparecen vampiros leer el contenido de este libro ha sido casi físicamente doloroso la reserva para otro momento tal vez se me pasa un poquito la mano bueno estábamos leyendo básicamente no está haciendo nada sí vamos a pasar tiempo con la pequeña nanako nanako parece contenta vaya el panda y el conejo creo que esos son o un elefante junto a una niña vaya lo que está viendo está comentando lo de la tele el programa que está viendo nanako decides ver la televisión con nanako hay un documental sobre un joven que está buscando su verdadero padre nanako clava la mirada en la televisión verdadero padre que lo quiere mucho parece muy contenta y papá es mi verdadero padre pero creo que él no me quiere quizás quizás no soy verdadera para él papi no viene a casa porque no soy su verdadera hija eso ha dicho no parece que nanako ha dejado de preocuparse mam me quiero que botón ese no es porque me dejó cuando estaba ella salíamos todos juntos por ahí recogíamos flores en el río samigawa nanako ha hablado sobre sus recuerdos ahora entiendes un poco mejor los sentimientos de nanako rango número 5 con la justicia mitad de rango oye nichan ya va siendo hora de que nanako ya va siendo hora de que nanako se acueste que quieres hacer vamos a hablar vamos a escucharla bueno hoy me he despertado nanako parece estar debiéndose mientras se cuenta lo que ha hecho hoy bueno por lo menos bueno por lo menos ya se dejó de preocupar por lo de su padre y extrañar su madre bueno normal lunes 6 lo que significa que vamos a ver a kanji y ahí está kanji vayas con kanji vayas chismecito vayas chismecito vayas chismecito vayas chismecito vayas chismecito vayas chismecito Yo no lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho Ah, ehm... Yo... Como se ve... Como se ve... Ah, ¿sabes? Ella es... ¿Eso es el problema de la gente? ¿Eso es el problema de la gente? ¿Eso es el problema de la gente? Y... Si te fijas... Estaba en una sola vez... ¿Qué? ¿Por qué hablando de una sola vez? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Mmm... Parece que se ha desahogado... Bastante... ¡Ya ha... Se me ha gustado el personaje todavía! ¿O sea? ¡Eso es! ¡Es no soy un hombre ni mujer! ¿Estamos mirando bien? ¡Que se ha desahogado! ¡De mucho más bien! ¡No! ¡Suscríbete! ahorita que caigo el kanji es el más alto ha ¿Quién llegan? ¿Quién llegan? No, eso no coincide con eso No hay nadie que estás debido al que está aquí Y también hay algo de que se crea Es que lo creemos que velo como un lugar con el centro de la ucina Imagino que Mercedería que estaba en el barrio como estética ¿Ensó que el centro de la ucina? ¿Es posible que hay un teléfono? ¿No? ¿Ah? Ah, lo que le digo es así... ¿Y qué es? Ah, sí, solo me lo pensé... ¿Puedo preguntarle algo a la警察? Ah, me lo he pedido, pero me lo he pedido. Cuando le dije con la misma cosa, No, 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 no. ¿Pues claro que sí, de eso no hay duda? ¡Ajá! ¡Tatsumi Kanji! ¡Sempai no lo hará! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Gracias! ¡Puedes verlo! ¿Qué tal? ¡T guy no hay duda! ¿Has escuchado una conversación bien? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Este kanji! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Menuda brutalidad! ¿Qué tal? Es que lo mata... No, no creo que sea... ...de... ...no creo que sea... ...de esa forma... ...tan brutal... ...este kanji... ¡Vaya! ¡No te lo atacaste en televisión! ¿Qué te escuchas? Vaya, vaya... ¡Menudo bruto! ¡No! ¡Menudo bruto! ¡Se puede ver que Kaji! ¡No! Pero... ...y la mano de la espada... ...y la misma que yo... 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 ...a la misma que yo... ...había en televisión... ...no es... ...haha... ...el mismo... ...no es... veces que el asesino llama a la puerta de sus víctimas para secuestrarlos y meterlos en la televisión y ya van dos veces que hemos frustrado el asesinato como es el caso de kanji y yukiko quién sabe si a sakiko nichi y a mayumi yamano les hubiera pasado lo mismo no que no 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 ¿Quién pensaste a quién? Él es probablemente el nombre de Tatsumi Kanji, ¿no? Por lo tanto, no es Zoku, no es Zoku. Pero es que es Zoku, ¿no? ¿Quién es? ¡A correr! No, no. No puedo hacerlo, ¿no? Creo que no lo sé, pero... ...es un niño de la escuela... así es la gente ¿Quién va a ir a buscar? No se lo entienden. Por lo tanto, el tema de la violencia es una mujer. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Cuál es el caso de una persona con el caso de Ana? ¿Es verdad que esto? Pero... ...y tú directamente a Yamano... ...es que realmente es mi madre... ¿Qué, senpai? ¿No hay un trabajo? Bueno, y aquí... ...me voy a dar un buen trabajo. ...es un... matón pero... ...nada más lejos de la realidad... ...parece macarrilla pero... ...es un buen tipo. ¿Qué es eso? Si yo me he vuelto, ...hieres algo que me hacía. ...es algo que me hacía. ...hieres algo que me hacía. ...hieres algo que me hacía. Bueno, no lo sé. No sé. No lo sé. Así que... ...hieres algo que me hacía antes. ...hieres algo que me hacía antes. Si lo que me hacía antes, ...es un poco malo. Bueno, este hombre. Hay un alivio, pero... ...hieres algo que me hacía. ...hieres algo que me hacía antes. ...es un ranking de popularidad... ...de las presentadoras de diversas cadenas... ...durante el mes de marzo. ...Mayu Miyama no está un poco... ...por debajo de la mitad de la lista. ...hieres algo que me hacía antes... ...hieres algo que me hacía antes... ...hieres algo que me hacía antes. ¿Esto es solo una lista de趣os? Vamos a ir ahora. Vamos a ir. ¿Qué es este día? ¿4月 11? Ah, ya está. La primera vez que me hacía... ...el día de la misma... 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 pero... El dios del día anterior fue cuando empezamos a explorar el mundo de la televisión por primera vez, si mal no me equivoco. y fue cuando la primera vez que yo metió en un canal de medianoche fue cuando yo metió la mano en la televisión por primera vez vaya vaya que cosas y después de meterse la mano se la sacó y se dio tremendo totazo con la mesa me imagino que son el can donde 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 pasa el canal de medianoche donde se ven en el canal de medianoche el día en que aparecía en la tele desde luego todo va cogiendo forma en el canal de medianoche Ah, por cierto, cuando estuve en la escuela... Eh, pues... El día de la noche de la noche... Mira, yo estoy en la casa. El día de la noche de 4.15. en el mundo de la televisión y que tenía muy preocupada a Chie. Supuestamente Josuke venía preparado con una cuerda y un palo de golf para Yu, pero resulta que la cuerda no fue tan efectiva y eso fue lo que preocupó a Chie. Y después de que regresaran, Chie estaba muy bien asustada y además furiosa por haberla preocupado de más. Y también fue el día en que Josuke despertó a su persona. Kanji, ¿cuál es la primera vez que te salió? Ah, ¿qué es eso? Por eso, me he quedado en la casa y me he quedado muy malo. ¿Qué? Eh, no recuerdo hasta el día de hoy, pero me he conocido un poco antes de ver con los senos. No es de acuerdo. Antes de que todos estuvieran sin la televisión, se han informado en la televisión. Primero aparece en la televisión Después en el canal de medianoche Unas cuantas veces Unos cuantos días de lluvia Y después cuando ya la imagen se ve nítida Es cuando lo secuestran Vaya vaya Poco a poco vamos entendiendo Cómo va la vaina Sobre los secuestros Y cosas por el estilo Ya va cogiendo forma El modus operandi del asesino Entonces ¿Por qué lo que se está haciendo ¿Como alguien en la televisión? Cuando me lees En la noticia de la noticia Había que no me acabe Y nunca me acabe No 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 me acabe Si pensamos, yo pensaba que había errores de la ley de Amagi, pero no se le hubiera hecho el objetivo de hacer el objetivo. Si pensamos que si hubiera un regalo de la televisión, si hubiera un regalo de la violencia de la violencia, yo creo que... ¿Ah, eso? ¿No hubo una posibilidad de hacer una violencia de los hombres? ¡No pensé! No hay televisión, ¿no? No hay nada, ¿verdad? Es decir, no solo un asesor de violencia, sino una persona en el medio de los medios. Probablemente es así. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice la televisión? ¿Qué es lo que dice? ¡Vamos a descubrir! ¡Dio! Si pensas bien, no puedes resolverlo. ¿Por qué no tengo la cabeza muy bien? ¿Por qué me quedo conmigo? Yo creo que es increíble, pero... Es decir, senpai... Al final, me he sabido y... ...y me he sacado el cuerpo, ¿verdad? ¡Eso es suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos resolverlo! Eso es así, pero... Y también, ¿no es el siguiente opinión de Kanji? Que todos los decían, ¿no? Eso sí. Poco a poco. ¿Ah? ¿Tienes conocido antes del caso? Así que era un poco más rápido. Si no hubiera ido a perseguir a Yu y compañía, de pronto se lo hubiera dicho. Si no hubiera ido con ganas de... arremeter. Bueno, si se lo entiendes, si no hubiera podido volver a seguir adelante. Creo que también hay problemas de tiempo. Y también, no habrá alguna oportunidad de volver a seguir adelante. No, pero... Lo siento, Choske. Mejor de todo. Quiero que se quede. Lo dudo, Choske. Lo dudo. Apreció su... entusiasmo, pero lo dudo. De nada, como ahora mismo. Voy a ver cómo te voy a ver en el día de la mañana. así es veamos a ver qué hay en el campamento del instituto bueno bueno mejor que lo vean ustedes mismos y tienen godo nada cancha como isos de magisca y así es ya le hemos dado la bienvenida que ya el equipo de investigación así que para que conozcan al a ted y así después de darle la bienvenida que por lo menos conozcan a ted y y y nos vamos al mundo de la televisión me recuerda esta cosa no sabía que era un oso entonces que era según él quien sabe jejeje este men oct porque en este caso, yo estaba preocupado, pero... ...amagi senpai también, ¿verdad? ¿Eh? Sí... ...kanji-kun... ¿Y eso? ¿Tienes algo así... ...¿verdad? ¿S... ...¿qué fue? ¡Y págate! Vaya, vaya, esas cosas no se preguntan, kanji ...jeje, menuda bofetada que le propinó, no, no, Yukiko Ah, perdón... ...snap quede... ...eso le incomodó ...ah... 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 ...estos dos son tal para cual... ...ah... 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 ...sop tenés algo así... ...h imposible tener lo que сюcame de Naray, es un capas las malas. Y bueno, para él, para él, una celebración de bienvenida, un regalo de bienvenida. ¡Oh! ... ...es questa... ...la tecnologia, recommendation de Naray! ... ... ...l 화 says the dead... ... ...ah... ...a-a-sea... ...a-aaa... ... nuestros... ...pero... ...leses mi... Bueno, esa sí se la vamos a poner a Kanji. Y ahí viene Yukiko. Bueno, parece que Kanji solo quería que Kanji se pusiera a petición de Yukiko, para que Yukiko se riera. Vaya, otro ritual de bienvenida para Kanji. Ya me imagino. Esa, Yukiko, es de lo que no hay. Y ese Kanji. Vaya, menú gruñón. ¿Por qué Kuma te va a matar, Kuma? ¡Vamos, hombre! Este, men. Con las otras gafas que tenía Teddy. Estoy con Yukiko. Tanto que me está doliendo la cara de tanta risa. Vaya, ese Kanji no parece que sea muy listo. Y otra que se le suma. ¡A volar! ¡Vaya, sí que se ve chulo con esas gafas oscuras! Se ve que son del rollo de Kanji. Bueno, Kanji, por lo menos sirve para entretener. ¡Hasta el mismísimo Yu se le ríe! Todos se le ríen hasta a Teddy y Yu. Y bueno, llegamos a casa. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Será suficiente para dejar por aquí el video. Y el otro día vamos con la vida normal. Mucho antes del campamento. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no le están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!